Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y hemos cortado con nuestro querido don Gabriel Araujo porque tenemos que ir en un instante a esa publicidad, nos estaban pidiendo ya los compañeros pero vamos a seguir con esto porque las declaraciones de don Gabriel Araujo son brutales está directamente describiendo un acto de guerrilla urbana perfectamente organizado para reventar a una hora determinada la manifestación de Ferraz está el gobierno detrás de eso y luego la conexión perfectamente entre la manifestación que había en el Congreso de Diputados y la de Gran Vía Don señor Araujo, nos ha dejado usted, pues sabíamos que había infiltrados ayer incluso se denunció alguno de otros pero esto directamente nos deja a todo el mundo muy preocupados porque llevamos un rato hablando de que Sánchez pues podría preparar un acto de falsa bandera para reventar el movimiento nacional ese movimiento de resistencia ante el golpe de Estado Bueno, es que para estas cosas es que estamos específicamente entrenados los peritos y los investigadores digitales forenses en este caso que es el ver a vista de pájaro muchas veces la gente, claro, está en la escena y no tiene esa habilidad de salirse de la escena yo en ese momento, además físicamente estaba en una posición privilegiada porque estaba subida en un banco entonces yo veía perfectamente yo todos los vídeos que tengo son perfectos porque se veía todo el horizonte, los cuatro flancos y además estaba, no es por nada, pero estaba en una posición estratégica quiero decir, estaba sobre, digamos, la parte de tres cuartos digamos, de atrás de la manifestación tenía visión hacia atrás, visión a la derecha, a la izquierda y veía hacia enfrente esto también porque es una cuestión en la que uno ya tiene esa intuición para poder tener una ruta de escape por lo que pudiera pasar y además, te digo, también para poder coger esas panorámicas y esto lo vi tal cual, tal cual lo he relatado o sea, ha sido una sincronización pero perfecta y de estos grupos además estaban seguramente intercomunicados perdón estaban intercomunicados porque se movían con un sincronismo perfecto de hecho, pudieron reagruparse, como digo, bajando por es que además, por lo que sea intuitivamente, yo los perseguí y esto realmente también es lo último que hay que hacer pero realmente era también, es cierto, la única ruta de escape que teníamos era esa, ¿no? porque sí es cierto que nos hizo un pequeño pasillo unos policías que estaban allí porque en un momento nos vimos encerrados por estos cuatro grupos radicales que nos encerraron entre los cuatro entonces, pues lo que yo he cogido de la señora la llevé a la pared y una vez estuvo segura pues me fui con mi amigo que es una persona, un ingeniero y también tiene mucha visión de estas cuestiones y de esta experiencia y nos fuimos abajo porque veíamos que era la ruta de escape y además tenía el coche, mi amigo, allí abajo en la parte del parque del oeste Don Gabriel, le van a preguntar con su permiso, lógicamente está aquí el señor Darmao está el señor Juan Jara y está el señor Vera y le quieren hacer diferentes preguntas adelante, señor Darmao Don Gabriel, vamos a ver yo tengo conocimiento de esos mismos hechos de los que está relatando directamente también de personas que se encontraban ahí le voy a hacer, voy a los hechos ¿son los mismos que han arrojado el bote de humo y han tirado los petardos en la calle Marqués de Urquijo con Ferraz? Exactamente, efectivamente tal cual, exactamente No tengo más preguntas Y además lo hemos visto además lo hemos visto claramente es que esto lo hemos visto con mi amigo además yo me alegro de que no sea el único loco que haya visto esto y que haya más testimonios y además lo vamos a ir también con la cantidad de imágenes lo vamos a ir comprobando vamos a tener que investigar esto lo que ha pasado y bueno, yo lo tengo clarísimo que me voy a poner con todas mis fuerzas a investigar y aclarar esto que nos aclaren qué es lo que ha pasado porque no es normal no es normal y evidentemente sí que ha sido una maniobra orquestada Señor Jara Don Gabriel, buenas noches Juan Jara Buenas noches Vamos a ver me ha parecido entender me ha parecido entender que que ha dicho usted en su intervención que los alborotadores los camorristas en un momento dado se han zafado porque la policía abre la línea para que ellos salgan ¿no? Entonces ¿la policía era policía nacional o policía local? Había la policía local estaba apostada con cuatro patrullas precisamente en la esquina entre Marqués de Urquijo y Pintor Rosales y quienes y quienes atacaron digamos fueron con las lecheras pues desde ambos lados de Ferraz hacia abajo ¿no? El tema es claro me apena a la gente que no conozca la zona que no conozca Madrid que no no pueda visualizar esto ¿no? Pero esto es lo que pasó y nosotros también era el único punto de escape porque además hacia arriba hacia Princesa lo teníamos cortado también porque también estaba avanzando la policía desde ahí desde Princesa o sea la única ruta de escape que teníamos era hacia abajo hacia la parte esta de Pintor Rosales ¿no? Señor esta gente cómo actuar claro el hecho de que sea una manifestación como esta importante pero digamos que improvisada y que no tenía servicio de orden también permite que este tipo de grupos se puedan infiltrar y que puedan organizar pues unas situaciones como esta que es muy lamentable realmente esas manifestaciones no deberían tener para evitar que se llegue a esta situación final no debería haber siempre un servicio de orden para que esta gente que se colocó muchos de ellos los hemos visto en la manifestación al principio con las caras tapadas con capuchas etcétera estos no tenían que haber estado nunca ahí no evidentemente y además tenían una estética como rara ¿no? de skinhead así muy muy así ¿no? hay otro detalle que ahora me acabo de acordar porque claro conforme uno va relatando se va acordando es el detalle del helicóptero de repente el helicóptero no estaba de repente aparece el helicóptero cuando el helicóptero aparece ya sé estoy todavía perdón por el humo con el gas lacrimógeno estoy todavía tomando con la garganta ¿no? pero de repente y esto los asistentes van a coincidir conmigo de repente pasa el helicóptero de hecho yo tengo unos vídeos que estoy grabando el helicóptero porque es raro que de repente estaba todo tranquilo y a partir de las 10 empieza a hacer muchas pasadas el helicóptero ¿no? muchas pasadas y eso también es otro detalle significativo pero el helicóptero empieza a salir cuando ya se han producido los primeros altercados no, no, no antes antes es que yo noto antes o sea cuando además se lo comentó a mi amigo y además uno de los vídeos grabó el helicóptero porque de repente empieza a pasar el helicóptero no estaba más que había hecho un par de pasadas en dos horas habrá pasado dos veces pero a partir de las 10 de la noche empezó continuamente y con el foco enfocándonos porque veíamos otro helicóptero está más o menos enfocando incluso el techo de la iglesia que estaba por allí y tal pero no enfocaba a la gente a partir de esa hora empezó a enfocar a la gente empezó con el foco que veíamos que acá además a cada rato y yo me sorprendió tanto que empecé a grabar el helicóptero porque me sorprendió y a partir de ese momento es cuando se precipitaron todos estos acontecimientos o sea el detalle del helicóptero también nos habla a las claras de que estaba esto perfectamente orquestado el señor Dalmau efectivamente yo estoy totalmente de acuerdo don Gabriel con usted además bueno coincidimos hasta en los mismos hechos contados por diferentes personas y además contado por usted que es un especialista en todo esto pero a mí me preocupa una cosa evidentemente la gente lo que me han contado a mí es que estaba de una forma pacífica todo ha discurrido con normalidad hasta que han empezado estos sucesos a una hora determinada y además por unos individuos determinados ¿no? Sí además se da la circunstancia señor Dalmau que precisamente cuando yo noto noto que empiezan a digamos con el tema de las bengalas a insistir más en el tiempo como más que empiezan a insistir yo ahí hago un vídeo y lo cuelgo en Twitter y digo eso fue como a las 10 menos 10 de la noche y digo llevamos dos horas y aquí no se mueve nadie porque es cierto que hasta las 10 no se movía nadie estaba la administración tal cual y entonces me extraña mucho eso de que están intentándolo uno y otra vez con la bengala una y otra y la gente abucheándoles porque la gente veía claramente que esa gente no tenía nada que ver con nosotros y cada vez que estaban con eso y con la bandera con el águila también que era la más alta de todas y lo iluminaban incluso tal es que es que fue realmente muy grotesco incluso hasta el montaje o sea era muy evidente y a mí desde ese momento ya no me empiezan a cuadrar las cosas a las 10 incluso la prueba está que yo he puesto un tweet justamente y subo ese vídeo y hago el comentario de la bengala y que realmente están intentándolo cada vez más cada vez más y esto fueron justamente 10 minutos antes de que se reventara la manifestación y a partir de ese momento que empezaron otra vez con la bengala y otra vez empezaron a insistir empezaron ya con las botellas de plástico a tirar a tirar a la policía y ya después empezaron a tirarles bengalas y ya les tiraron la valla y bueno y tirar la valla fue lo que permitió que la policía avanzara si no no podía haber avanzado una pregunta más sobre eso que comentaba don Gabriel antes del tema del helicóptero el helicóptero hacía pasadas y que hacía iluminaba a la manifestación o iluminaba tenía un foco un foco de luz azul que vemos ahí en las imágenes hasta ese momento que esto no había pasado nunca el helicóptero nos iluminó en las 2 horas de las 8 hasta las 10 nunca es más yo me fijo en el detalle porque claro uno tiene un poco el chip este de la investigación que increíblemente está el helicóptero iluminando el techo de la iglesia como iluminando los tejados digo que raro porque no estaba iluminando a la gente pero a partir de determinado momento que coincide como digo con el término de la manifestación en el congreso ahí empiezan a iluminar a la gente específicamente desde ese momento estamos viendo unas imágenes aquí ahora mientras habla mientras habla usted y es efectivamente es una luz como azul que de golpe pues empieza a dar pasadas por encima de la gente es esto esa es la luz del helicóptero además yo lo tengo grabado porque a mí me extrañó digo que o sea como que no no me cuadraba realmente es un poco la intuición cuando viendo el tema de la bengala que están encendiendo cada vez más incluso en un grupo de telegram pongo digo estoy viendo cosas raras cuidado a partir de este momento esto incluso lo he puesto en el grupo de España nuestra en el telegram pongo incluso ese hasta ese 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 mensaje cuidado porque había otros ciudadanos y bueno les advierto porque era era algo muy sospechoso no me cuadraba lo que yo estaba viendo no me no me no me encajaba no me encajaba lo que estaba viendo luego el helicóptero para qué iluminando a la gente a cada rato la gente empezó a ponerse muy nerviosa también con el helicóptero y empezó a insultar helicóptero y a sacarle pues los típicos a hacerle peinetas y todo esto o sea eso fue realmente no me cuadraba nada y a partir del momento de lo que ha pasado pues confirma todo lo que hemos vivido lamentablemente don Gabriel hay dos cosas que nos ha dejado usted pues digamos con mucho interés el elemento en el momento que se para la manifestación de Gran Vía la manifestación del Congreso se produce digamos los altercados y habla usted de una conexión en esos tres puntos en esos tres momentos esa conexión puede estar programada o ha sido espontáneo por lo menos yo lo pude experimentar en ese momento es que yo estaba siguiendo también con mucho interés la manifestación del Congreso esa subida épica de la policía en la Gran Vía evidentemente comentamos incluso porque yo tenía unas chicas que estaban al lado y tal le estamos comentando mira que bien como se sube la visera esto es lo que queremos estamos muy contentos que estamos realmente muy muy satisfechos y muy contentos y a partir del momento que veo el video este que Luis se va a cenar y Dani también y se disuelva la manifestación es cuando empiezan a aparecer estas señales empiezan a aparecer estas bengalas que se van encendiendo cada vez a menor lapso de tiempo aparece el helicóptero de repente y entonces y bueno la bandera con el águila ahí estaban todos como se ha venido muy arriba o sea se nota un bullicio que no es normal y a partir del momento yo digo tal cual yo me quedé porque veía que el único punto seguro lo que tenía era justamente en el banco porque estaba estábamos protegidos por las vallas digamos de la propia acera de los volardos digamos entonces yo estábamos ahí y yo por eso seguí grabando y seguí mirando y vi perfectamente cómo estos radicales atacaban desde los cuatro flancos estaban perfectamente organizados y perfectamente sincronizados Don Gabriel Araujo muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por haber dado una explicación increíble de esa cómo han reventado los radicales perfectamente organizados con un manual de guerrilla urbana que todos sabemos que lo utiliza también y todos sabemos a quién beneficia pues estos altercados un fuerte abrazo y muchas gracias por todo Igualmente un saludo para todos Buenas noches Y yo para irnos o sea si no ha habido detenidos esto huele a operación a tufo de Marlaska and Company En estos eventos no tenemos información y yo entiendo que después de lo que ha ocurrido teníamos que tener no sé una decena o dos decenas de detenidos y si no hay ningún solo detenido es una cosa muy extraña porque es obligatorio para la policía detener a esta gente para saber fundamentalmente quiénes son y eso se sabe perfectamente si los detienes los interrogas si sabes su DNI y su expediente que probablemente lo tendrán delictivo de haber participado en otro tipo de altercados manifestaciones etcétera vamos a ver vamos a ver cómo pasan las próximas horas a ver si hay o no detenidos por conducto oficial a ver qué pasa mañana que es en Madrid para la audiencia que no es madrileña el jueves es festivo religioso festivo local en en Madrid es el día de la Almudena entonces mañana es como si fuera un viernes por por la tarde noche puede ser un día de mucha concurrencia yo animo a que la gente de forma pacífica civilizada acuda mañana pasada y cada vez que quieran muy rápido 15 segundos pues yo no voy a entrar en estas cosas porque no me gustan pero quiero decir que la rebelión ha comenzado la rebelión continúa y viva España y amigos antes de irnos a felicitar el programa yo a todos ustedes les voy a dar una recomendación para que lógicamente no tengan arrugas estamos hablando de colacer anti-os las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera a reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo colacer anti-os de mundo natural un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la atropolastina confía en colacer anti-os mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es amigos y se nos acabó el tiempo señor Jara doctor un abrazo un placer buenas noches señor Vera un placer como siempre y señor Dalmao encantado de tenerle aquí muchas gracias y viva España y a todos a ustedes amigos la verdad que sabíamos sabíamos que iban a introducir grupos en esa manifestación para reventarla de hecho estábamos todo el rato con el rumrum porque teníamos información y se está confirmando lo ha confirmado el señor Araujo pero hay que continuar con estas manifestaciones amigos no hay que darle ni un minuto de respiro a Sánchez y hay que contagiar día sí día también por toda España sean ustedes buenos que Dios les bendiga que Dios bendiga a la madre patria y Dios bendiga a todos esos españoles de buena fe que se manifiestan contra Sánchez y su amnistía hasta mañana amigos y su amnistía y su amnistía